Música Palacio Real, Junta Fuentes, otras cosas Empezando a romper el día en la fecha 8 de noviembre del año 2014 Sí Estamos en Madrid Con mucho frío hoy ¿Nombre de tu papá? Mi papá se llamaba Bonifacio ¿Bonifacio? Pero le llamaban Pepe, sí Bueno, le decían Pepe Sí, pero era Bonifacio José Pues le llamaban Pepe ¿Vive o ya murió? No, murieron los dos, murieron ¿Tu mamá? Mi madre se llamaba Teresa, murió ¿También? También ha muerto, sí, hace poco Bueno, ¿en qué vamos a ayudar hoy a cambiar a Teresa? ¿Qué pueda decirte ante el esposo? No, ya me conoce que tengo un carácter así Bueno, pues a ver Le doy muchas vueltas a las cosas Y como hay algo que me preocupe Lo hago tú Le doy demasiado, un poco obsesiva Soy un poco obsesiva Le doy demasiado Demasiadas vueltas a las cosas No me puedes hablar No, le dicen tú Sí, sí Pero demasiado, es que soy obsesiva Luego pues Así también cosas que Ahora mismo es que estoy pasando Como una crisis Que me preocupa mucho Lo que es el tema De la muerte De la muerte Desde que murió mi madre Pero muchísimo Tengo una necesidad Como casi perentoria De saber que realmente Hay algo más allá O sea, es un poco obsesivo Leo todas las cosas que hay De experiencias cercanas a la muerte Y de todo tipo Este tipo de cosas Y yo no sé si eso es demasiado Luego él También tengo problemas Tengo un dolor de garganta Que no se me va nunca Nunca Y ha ido a otorrinos A 40.000 sitios Y no se me va nunca Y yo no sé Si tendrá que ver con mi Con mi carácter Que a lo mejor tiene que ver Probablemente, ¿no? Y en estos días, por ejemplo Que va a cambiar el tiempo Que se pone así como Como que me Como que me entra Una especie de ansiedad Y como que me molesta Más la garganta A ver que más cosas puedo Creo que sí pues Que fundamental Seguro que hay más cosas Pero fundamentalmente esto ¿Tenéis hijos? Tenemos dos hijos Además adolescentes Que ahora es una época Complicada Con gusto el día de la greca Aún me interesa mucho Esto de la De la hipnosis De las regresiones Porque a mí además Que siempre me ha encantado Pues esto Como el Mirar hacia el pasado, ¿no? Y yo digo que pues Siempre me ha llamado Mucho la atención Siempre Que es Yo qué sé Por ejemplo Yo qué sé Italia La Edad Media O El Renacimiento O Egipto Es una cosa Que siempre me llama la atención Y tengo como Esa sensación De que hay algo ahí Que hay algo ahí A ver Pues eso Otra cosa que tengo Es que Tengo siempre la necesidad Me da la sensación De que De que De que No me valoran Mucho Necesito siempre Que me valoren Entonces eso es Si siento que no me valoran Pues Es como que Que no me quieren No sé Eso me pasa contigo también Por ahí están echando Indirectas Pero muy directas Que sí Que sí Está tirando a dar Sí 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 Que sí Que no me Pues eso Fundamentalmente Es eso Así Poca cosa más Me ocurre la base Listo Pues venga Bueno también tengo problemas Entonces cierra los ojos Bueno Afloja el cuerpo Relájalo Previo a la hipnosis Vamos a hacer un ejercicio De pensamientos Sentimientos Y emociones Para determinar Tu sensibilidad Durante este ejercicio Quiero que pienses En algo triste O que haya afectado Tu vida Cualquier cosa Al llegar a cinco Tocaré tu frente Y me lo dices Uno Piénsalo Recuérdalo Dos Tres Tres Piense en ese momento Siéntelo Cuatro Cinco Si era de día O de noche Lo que estaba sucediendo Recuérdalo Recuerdo cuando mi madre Se cayó al suelo Y se pegó Un golpe en la cabeza Se vino Vinieron los Los médicos Fuimos Ernesto Y yo No mi hermana Inés Y yo fuimos a buscarlo Tuvo un derrame Tuvo un derrame Vinieron los médicos Y luego se fueron Me acuerdo Me acuerdo a la angustia ¿Ya la miraron los médicos? Si, lo miraron Y se fueron Dijeron si hay que llevarla al hospital Para hacerle algún examen Que la observáramos Ok Pero luego tuvo consecuencias No estuvieron a punto de De hacerle una operación Pero luego se le reabsorbió el derrame Bueno, era una cosa más De las que tenía Allí hay dos alternativas O me pongo triste Por el derrame O me pongo contenta Por la reabsorción Pues Son como las dos caras De una moneda Sí Pues contenta Con la reabsorción Entonces entrégame esa tristeza No la necesitas No corresponde con los hechos Me dices cuando la retiro Ya Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Agradable Puede ser una muñeca Que tuviste de niña O un perrito O Un paisaje verde Con muchos árboles La sonrisa de mis hijos Entonces coloca allí La sonrisa de tus hijos Y ahora con esa sonrisa De tus hijos Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Puede ser otro momento triste Contaré de uno a cinco Uno Profunda Dos Más Más profunda Tres Cuatro Cinco Cinco Pues estoy en el hospital Y mi tía Conchas Acaba de morirse también Y no nos dejan verlo Y estamos ahí esperando Y nos da mucha pena Porque además es la primera persona Que yo he visto que se ha muerto Mi familia La queríamos mucho Pero se murió mayor Eso que estás viendo allí Es el cuerpo que tenía la tía Concha El cuerpo Ella tenía cuerpo Pero ella no era cuerpo Y si el universo lo permite La tía Concha Se puede comunicar contigo Psíquicamente Telepáticamente Mentalmente A través de tu mente Pregúntale que si ya está bien ¿Dónde está? Sí, hija Me dice Sí, hija Entonces ahora sí Dile a la tía Concha Todo lo que habías querido Y no habías podido Que estamos todas bien Estamos todas bien Le echamos de menos mucho Que tengo dos niños Yo le quiero mucho Pregúntale tía Concha Que si está con tu mamá ¿Estás con mamá? No llevo nada Ok, parece que no Entonces dile a la tía Concha Todo lo que tenía guardado Para decirle Siempre he pensado Que ella me protegió ¿Y qué te dice? Que sí Entonces entrega a la tía Concha Toda la tristeza Y el dolor que tenías Por lo que pensabas Había sido su muerte Ya no la necesitas ¿Qué están platicando? No, ya no No hablamos Como que no está Entonces despídete de ella Para que pueda continuar Su proceso Y ahora ve profunda Muy profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Estoy en la piscina Tengo una hermana pequeña Y le digo Tírate Por donde no cubre Y se tira Y me agarra Y no puedo nadar Y me estoy ahogando No puedo separarme No puedo separarme de ella Pero ella es muy pequeña Y me agarra por el cuello Me estoy tragando Pero mi hermana Mi otra hermana Mi hermana Conchi Me tiendo en la mano Y consigo Consigo agarrarme Y podemos salir Casi me agogo Yo estaba mirando En el diccionario real De la cadena De la española La rara cadena española Lo que significa casi Y decían allí Con algunos ejemplos Es algo equivalente a no Casi me caigo No me caí Casi compré la lotería No la compré Casi fui No fui Casi me ahogué No me ahogué Entonces Ahora que sabes Que no te ahogaste Me entregas ese miedo Yo lo retiro Si Retirémoslo Pero es que no corresponde Con la realidad conceptual Primera de los hechos Es como tener la alegría Por la lotería Que casi se gana No se la ganó Te retiremos ese miedo Por completo No lo necesitas No te ahogaste No Te retirémoslo Retirémoslo Fuera Fuera Yo lo retiro Retiro esa molestia Que te dio Cuando pensabas Que te ahogabas Vámonos 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 Fuera Que descanso Ahora ¿Qué vamos a colocar En ese espacio Que quedó libre? Una salida del sol Entonces coloquemos Una salida del sol En la puerta del sol Para que quede bien espectacular Mirada desde la gran vía Sí No, eso quedó espectacular Entonces coloquémosla Sí Disfruta, la siente, la gózala Y ahora Con esa sensación Tan linda En tu corazón En tu garganta Vamos a otro momento Que anteriormente Tuviera afectada Mi padre me regaña Pero lleva razón He sacado malas notas Y las he escondido No sabes que yo dar Porque he sacado muy malas notas Y me va a regaña Me regaña Y va a razón Pero me da miedo Porque no estudié Y sacaba las notas Me cuesta estudiar Y escondo las notas Y me regaña Quiero hablar un momento con él Permítele que se exprese A través de tu mente Voy a contar de una tres Y cambias Uno, dos, tres, cambia Pepe, buenas tardes ¿Tú sacabas en la escuela buenas notas? Sí ¿Y estudiabas mucho? Sí Estudiabas, sí ¿Tú sabes si todos los que sacan buenas notas Son los mejores después como profesionales? No ¿No? No, no Seguro que no No, y es que en muchos casos Newton Newton Lo echaron del colegio Expulsado Isaac Newton El genio más grande que ha habido la humanidad Un inventor norteamericano Thomas Alva Edison Sí Sí Pero lo que está mal es que las esconda No es la verdad Eso sí Eso es lo que yo quiero que aprendas Sí, pero es que ella te tenía temor, miedo Sí Ella no las escondió por malas notas Ella la escondió fue por miedo, por temor Sí ¿Y quién le estaba causando el temor? Tú Porque sí que está mal Y ella debe Ella debe estudiar más primero Porque tiene capacidad Ah no, eso sí es cierto Ella tiene capacidad Ella es inteligente Segundo, debe decir la verdad Eso sí es cierto Debe decir la verdad La verdad lo hace a uno libre O sea, y tú tienes razón Sabe que sus hermanas Que sus hermanas también sacan Algunas sacan mejores notas y otras peores Ajá Pero lo que tiene que decir es la verdad Estamos de acuerdo Pepe Sí, Pepe Estamos de acuerdo La verdad os hará libres Entonces la perdonamos por haber escondido las notas Sí, claro Entonces perdónala Usted tenía temor simplemente Sí ¿Qué le quiere decir hoy a tu hija? La verdad que estoy orgullosa de ella ¿Estás en la luz? Sí Entonces dile a tu hija todo eso que le acabas de mencionar Que estás orgulloso de ella Estoy orgullosa de tu hija y de tus hermanos Que cada uno tiene que llegar a su camino Tú estás llevando el tuyo Yo llevo el mío Ajá Los espero allí a todas Los quiero a todas mucho Entonces Pepe te voy a pedir un favor aprovechando que estás en la luz Tu hija me dijo que le da demasiadas vueltas a las cosas Sí ¿Cuál es la causa de eso? El origen La inseguridad O sea que si sanamos hoy de la inseguridad de tu hija Ya se queda solucionado ¿Y cuál es la causa de la inseguridad? Ella se cree inferior Cree que sus hermanos son mejores Ajá Que ella es más torpe Ajá Ella hace peor las cosas Ajá Eso lo sabe ella Ajá Bueno, entonces sanamos Demuestra a tu hija que ella no es inferior a nadie No, claro que no Cada uno es Cada uno lleva su camino Ajá Nadie es mejor ni peor que nadie Estamos de acuerdo Empezamos porque somos seres muy complejos y no se pueden comparar Uno compara Sí, pero da la sensación de que siempre esperamos la aprobación de los otros En realidad es eso Ajá La aprobación de los demás es lo que nos da miedo Ajá Pensar que no damos la talla, que los demás nos van a rechazar Ajá Y es eso Eso es lo que tenemos miedo, sentir el rechazo de los demás Ajá Porque nos queremos, queremos gustar a los demás Ajá Que los demás nos quieran Eso es en realidad lo que nos pasa Y yo tengo siempre, tengo siempre, quiero Yo quiero siempre que Tener la necesidad de que los demás me quieran Ajá ¿No? Porque porque tengo la sensación de que De que necesito la aprobación No sé, no sé por qué Mira Teresa ¿Había allí en la Plaza del Sol Unos comerciantes que estaban compitiendo Con los souvenirs Sí Para los turistas Y uno de ellos Aplicando una estrategia que se le ocurrió Colocó varios canastos allá afuera Ajá Y mercancía diversa Y dijo Todo a mitad de precio Ajá Cosa que no era realmente cierta Pero los turistas Con solo ver ese aviso Todo a mitad de precio Empezaron a comprar Ajá El comerciante del lado Dijo No Yo tengo que pensar Otra estrategia distinta Ajá Sacó otros canastos afuera Colocó mercancía diversa Y un aviso que decía Pague uno Y lleve dos Ajá Cosa que era lo mismo del anterior En realidad a mitad de precio Sí Pero el turista dijo Llevo dos por el precio de uno Sí Y eso le estaba funcionando Sí El comerciante del lado Dijo ¿Cómo la pienso yo? Ya con estos dos vecinos aquí Sacó mercancía diversa En unos canastos afuera Y colocó un aviso que decía En liquidación hasta agotar existencias ¿Cuánto me ofrece? Sí Y en él ofrece Pues él ya veía que el turista Tenía interés por la mercancía Y en el regateo Pues lógico Él sabe más de ventas que el turista Ajá Y a la hora de la verdad Le salía vendiendo más caro Sí Pero Estaba esperando la aprobación del turista ¿Cuánto ofrecía? Sí Pues resulta que algunas personas Sin tener experiencia en ventas Se ponen en el tercer canasto ¿Cuánto me ofrece? ¿Cuánto me valora? Y lógico Como no tiene experiencia en ventas Va a salir muy mal vendida Y entre ellas Alguien que yo conozco Por ahí llamado Teresa Valóreme ¿Cuánto me ofrece? ¿Usted sí me quiere? ¿Usted por qué no me llamó? Abráseme Y a la larga No sólo se convierten En vendedoras inexpertas De su imagen De su ser Sino que además se convierten En mendigas de afecto No Tú no eres mercancía En la puerta del sol Tú vales muchísimo No tienes que esperar Que los demás te valoren Si es que de ventas se trata Coloque el precio Y alto El que esté dispuesto a pagar Lo que lo pague El que no Que siga su camino Buscando rebajas En otro sitio Que vayan de los turcos Sí Es verdad Entonces te perdonas Por haber considerado Que era mercancía bajo precio Y que tenías que esperar A que el comprador Pusiera el precio Pues Ahora yo me llevo eso Que ya no lo necesitas Tú no estás vendiendo nada Ni ofreciendo en promoción nada Vámonos 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 Fuera Ahora sí En ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo lindo Bonito Agradable Felice Positivo Molto felice Pues sí Ya está ¿Qué colocaste? La sonrisa de mi marido Vea Y es que tiene una sonrisa bonita Eso fue lo que te enamoró Bueno, muchas cosas Ah, muchas cosas más Sí Vea, qué maravilla Qué bonito Entonces coloca la sonrisa de tu marido Y ahora con todo eso de tu marido que te enamoró Ve profunda otro momento Que anteriormente te hubiera afectado No recuerdo nada más Qué rico que ya no hay más cosas que te afecten Entonces ahora quiero volver a hablar otra vez con Pepe 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 Entonces ya retira de tu hija Esas vueltas demasiadas que ella le daba las cosas Ya eso no tiene bases No tiene fundamento Retirémoslo Sí Fuera Ahora qué vamos a colocar en ese espacio que quedó libre Pues Amor Esperanza Ilusión Ahora con eso tan lindo Déjame otra vez con Pepe Pepe Tu hija dice Me preocupa mucho el tema de la muerte Sí Muéstrale que uno no muere Que simplemente cambia de dimensión Sí, es verdad Entonces ya tampoco tu hija necesita esa preocupación Retirásela Así es Ahora Pepe Dolor de garganta que no se me iba nunca Digo iba porque ya se termina hoy Dinos cuál era la causa O las causas Una yo creo que sé cuál es Cuando tu hija casi se ahoga Casi Yo creo que sí Es esa Es esa Esa sensación De ahogo Ajá Sí Entonces retiremosla de una vez ¿Para qué? Vámonos Vámonos dolor Sensación Vámonos Fuera Ahora en ese espacio Ahora en ese espacio coloco una sensación maravillosa de bienestar Aplícale el bálsamo mágico sanador Ese bálsamo revitalizador celular Es un potente anestésico Es cicatrizante Armoniza las energías Aplique ese bálsamo en cada célula En cada nervio En cada músculo En todos los rincones de la glándula De la garganta Ese bálsamo es un revitalizador celular Y un potente anestésico Ahora Pepe La ansiedad ¿Qué le estaba causando ansiedad a tu hija? La aprobación Necesita la aprobación de los demás ¿Necesitada? Por cuérdate que ya eso terminó Porque ya no es mercancía En la puerta del sol Sí Y la inseguridad Entonces retírale también eso a tu hija El miedo a lo desconocido Que eso es normal El que diga que no es un mentiroso Sí Pero colócale en ese espacio valentía, coraje Sí ¿Ya lo hiciste? Sí Bueno Pepe Pienso que por el lado tuyo ya No tenemos más que hacer Lo otro lo necesitamos hacer por otro lado Porque son recuerdos de tu hija De supuestas vidas pasadas O de presencias que ella sentía de niña Entonces despídete de tu hija Para nosotros continuar el proceso con ella Teresa Teresa cuando tu papá se le ha despedido me dices Despídete tú también de él para que continúe Adiós papá Te quiero mucho, adiós papá Ya Ahora Ve a ese momento en el que eres pequeña Y sientes una presencia en la casa Ubícate allí Ya Estoy en la habitación Me da miedo levantarme Me da miedo en la cama porque Me da la sensación de que tengo algo al lado No lo veo, no veo nada Pero me da la sensación Bien Pregúntale quién es ¿Quién eres? ¿Quién eres? No me dice Se ríe No sé quién es Ok, se ríe ¿Esa risa te inspira paz o más temor? Más temor Ok Pregúntale cuánto tiempo lleva contigo ¿Cuánto llevas conmigo? Mucho ¿En algún pasado tuvieron alguna relación? ¿Ustedes dos? No me dice Nada Ok Pregúntale qué más te ha causado Además del temor Inseguridad Ajá Inseguridad Mal genio a veces Mal genio A veces mal genio Mal carácter Sí Desconfianza Desconfianza ¿Lo perdonamos por eso? Sí Pues perdónalo por eso Por haberte ocasionado mal carácter Mal genio Desconfianza Inseguridad Inseguridad Perdónalo ¿Ya? Sí Ahora que vamos a colocar en ese espacio que acaba de quedar libre Buen genio Buen honor Sí Confianza Eso Todo lo contrario Alegría Ajá Ahora con esa alegría que ya se dibuja en tu rostro Con esa seguridad, con esa confianza Pregúntale qué más quiere que tú le perdones hoy La angustia La angustia Angustia ¿Le perdonamos también eso? Sí Perdonemos a este angustiador porque no sabe lo que angustia Entonces perdónalo, perdónalo Retiremos angustia, angustia afuera ¿Qué vamos a colocar donde estaba la angustia? Libertad Ahora con esa libertad de amor en tu alma, en tu corazón Pregúntale qué más quiere que tú le perdones Nada más Entonces ahora sí, despídete de él para que continúe su proceso hacia el alma Adiós 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 No hay límites de espacio ni tiempo, no hay fronteras Viaja profunda, otra época, otro lugar, otra gente Adiós 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 ¿Cómo se si es claro? Vea alguna cosa a la cabeza pero se va enseguida muy esporádica ¿Como qué? Como si fuera una campesina ¿Una campesina? Sí, pero se me va ¿Y cómo estás vestida? Pues llevo una falda tosca Me vuelo y luego llevo como un corpiño Como un gorrito, pero es que se me va Ajá, pero ahí va llegando poco a poco Se me va ¿Eres joven? Sí ¿Delgada o robusta? Delgada ¿Y cuántos años más o menos tienes allí? Unos treinta ¿Y cómo sientes que te llamas? No, no me viene No sé mirar, a ver qué nombre llega a tu mente Gloria me viene, pero no sé No importa, Gloria ¿Eres una campesina? Gloria, ¿eres casada o soltera? No estoy segura ¿No importa que no esté segura? Dímelo No veo ningún hombre, pero creo que tengo algo Ajá ¿Y cómo es la casa en la que vives? Veo como... como un pajar ¿Veo un pajar? Sí Pero... Más bien, lo siento No lo veo Es como... como cosas que me vienen a la cabeza ¿Es que eres inestésica? ¿Un pajar? ¿Hay animales allí? ¿Vacas o algo por el estilo? No, no, no veo nada Solo veo como... como si estuviera... hubiera paja amontonada ¿Hay paja amontonada? Ya está Nada más Ah, con suficiente Y en las noches, ¿ustedes con qué se iluminan? Con velas Iluminamos con velas ¿Tu familia es pobre? No No somos ricos, pero no somos pobres Está bien No somos ricos, ni pobres ¿Qué nacionalidad tienes allí? No lo sé No me viene Miremos a ver en qué país vives Ya Estoy segura No importa que no esté segura, ¿cuál vino? Si es Francia, Italia Pongamos Francia O si no, después la cambiamos por Italia, que eso es fácil ¿Coloco Francia o coloco Italia? ¿Cuál tiene más fuerza? La Francia Francia Y luego la cambiamos en Francia Entonces, Gloria ¿Con quién vives allí? ¿Con quién vives allí? Creo que hay alguien, pero no estoy segura No importa que no esté segura No importa que no esté segura, ¿con quién vives? Parece que tengo, que hay un hombre Hay un hombre ¿Tienes hijos? Pues no sé ¿Qué sientes? No creo No sé No estoy segura No, yo sé que no está segura Pero ¿cuántos son? Uno Tengo un hijo ¿Hombre o mujer? Niña ¿Y cómo se llama? ¿Ya? Juana ¿Hola? Juana, Juana Juana ¿La amas? Sí ¿Y la relación con tu esposo es buena? Pues Sí, pero es muy serio, muy formal Mi esposo es muy serio, muy formal ¿En general eres feliz? Sí ¿Tu saludo es buena? Sí Sí, sí es buena Sí ¿Viven lejos de alguna población o cerca? Vivimos en el campo ¿En el campo? Sí ¿Y cuando tienen que viajar al pueblo, en qué se mueven? ¿En qué se desplazan? Pues andando Con la carreta Vamos al pueblo en la carreta O caminando ¿Para qué más usan la carreta? Para transportar Paja Y Productos ¿Qué productos llevan, por ejemplo, a veces en la carreta? Coles Ah, cultivan coles Lechugas 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 Cosas de huerta Ajá Ahora, Gloria Adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede Pues Yo estoy viuda Y yo soy mayor ¿Mi hija es mayor? Yo ya soy mayor Yo Yo Ahora soy mayor Sí Más o menos ¿Cuántos años? 60 Hay algo ¿Tu marido todavía vive? No Mi esposo murió Sí ¿Tienes nietos? No sé ¿Juana se casó? No sé No estoy segura Ok Yo sé que no está segura pero Yo creo que vivo con ella Vivo con Juana Sí ¿Tienes temor de morir? Sí ¿De qué estás muriendo? De vieja Es que vieja 60 años Está muy joven todavía Pues ¿Duelen los huesos? No, eso sí es distinto De dolor en los huesos ¿Te ha examinado alguien? ¿Algún médico? No ¿Utilizas algún remedio que los viejos sepan para eso? Pues Tizana Sí Pero no No Ahora Gloria Adelántate Un poco más Hasta el momento de la muerte Yo quiero ver si te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida Ya no puedo respirar No puedo respirar Me agubio Me angustia Me angustia Me da miedo No quiero dejar a mi hija sola Pero me tengo que ir Yo veo a mi hija llorando Me veo muerta en la cama No quiero que llore Adelántate un poco Al momento en el que ya te encuentres en la luz Ya lo he dejado ya 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 Ahora si la luz lo permite Dinos que debería prenderte espíritu allí Convivir Convivir Paciencia Paciencia Convivir Resignación ¿Y qué podríamos tomar de esa vida Para aplicar a la vida actual De Teresa Más tranquilidad Para Teresa más tranquilidad Sí Me voy siempre muy acelerada Ella es muy acelerada Sí ¿Me ayudas con eso? Sí Si la luz autoriza Sí Listo Entonces colócale más tranquilidad Ya lo hiciste Sí Ahora Consideras entonces Que ya Teresa está preparada para regresar Y disfrutar esta segunda fase de su vida Con más amor Más paciencia Más tranquilidad Más felicidad Más de todo lo positivo Sí Bueno Gloria Muchas gracias por esta presencia Me despido entonces de ti Para que puedas continuar tu camino En la luz Pero te pido el último favor ¿Sería posible que nos hagas una comunicación con Teresa? Sí Hazlo Teresa mamá Sí Ya 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 Bueno entonces Gloria me despido Teresa buenas noches Hola Hola Queríamos conocerte Queríamos conocerte Que estoy Porque tu hija Habla mucho de ti ¿Qué le quieres decir a ella hoy? ¿Y a tu yerno que está aquí? Que sean felices y que se quieran Pues que quieran Tu hija está súper enamorada de él Imagina que me dijo No la sonrisa de mi esposo me fascina Me enamora y muchas otras cosas más Que no le regañe tanto Que es una buena persona Es que muy regañón Yo Teresa Ah ¿Tu hija es muy regañona? Ah Entonces compénsela de que no Sí Y que se cuide Ah bueno Se cuide mucho ¿Y a tu yerno que le quieres decir que está aquí? Que hable más Que hable más con su hija Con mi hija Ajá Que necesita Ella necesita que le hable más Que ya sé que es callado Ajá Pero tiene que hablar más De resto va muy bien en todo lo demás Sí Sí Teresa Aquí tenemos un amigo nuestro llamado Jorge Puyana Sí ¿Sería posible que le des un consejo a él y a su esposa? Tienen que escucharse más Y hablar más Y escuchar Tener paciencia No juzgarse No hay que juzgar No hay que juzgar tanto Hay que ser comprensivos Dijiste la palabra mágica que ya le dijeron también la semana pasada Paciencia Sí Pensar las cosas con tranquilidad Con mucha tranquilidad No dejarse llevar por un momento No dejarse llevar por un momento Sí Recapacitar las cosas Sacar lo mejor Siempre Y ver siempre lo positivo Siempre lo positivo Que es lo que sirve Lo que vale Ajá Lo bueno Ajá Eso hay que potenciarlo Ok Y a tus nietos ¿Qué les quieres mandar decir? Bueno El niño quiere demasiado a su madre Exagerado Quiere mucho Mucho, mucho Es un buen niño Pero se tiene que centrar un poco más Y la niña Ahora está pasando una época rebelde Es por la edad Ella lleva a su camino Ella también tiene que aprender Ahora mismo Es muy jovencita No piensa las cosas Ya llegará Hay que darle tiempo Hay que darle tiempo Y tener paciencia con ella Esos son buenos niños Bueno ¿Algo más Teresa? Nada más ¿Consideras que tu hija ya está preparada Para regresar a disfrutar de todo eso? Sí Solo decirle Que cuide de sus hermanas De Ana Que necesita el apoyo de sus hermanas también Está pasando mal momento Pero todas las hermanas se quieren mucho Eso me tranquiliza Ok Nada más ¿Quieres despertar a tu hija llena de alegría, de felicidad? ¿O quieres que lo haga yo? Lo hago yo Entonces lo vas a hacer tú Maravilloso Me despido de ti entonces Teresa Que la paz del universo te acompañe siempre Que yo me hago a un lado Para que seas tú quien regrese a tu hija Llena de amor, de alegría, de felicidad Bueno Ya la hora Buongiorno Aunque no sea esta hora tal vez ya hay buena sera ¿Cómo te sientes? Bien Muy bien ¿Qué sensación tienes? Pues Rara Rara Como de plenitud Una sensación rara de plenitud No sé, dale de alegría De amor De amor, sí, sí La pregunta que le decimos siempre a todas las felices A todos se la hacemos, ¿no es a usted? Ya Si te cubrimos digitalmente que no te veas Sí, sí ¿Permites compartir la experiencia? Sí, sí Cubriendo, sí Cubriéndola Sí Pues no te muevas Que hay que amar a los créditos Muy bien No te muevas No te muevas No te muevas ¡Gracias!